hola familia bienvenidos a nuestro canal yo soy Luis yo soy Maylen y el día de hoy estamos en la ciudad de Kissimmee, Kissimmee es una ciudad que está al lado de la ciudad de Orlando aquí en Florida y venimos hoy para el flea market el mundo de los foc trucks y para el old town hay puras tiendas aquí de comida de todo tipo de comida venezolana dominicana colombiana hay de toda variedad y vinimos a probar esas comidas que se ven buenas y también está el mercado de las pulgas el flea market vamos a ver qué podemos conseguir aquí adentro pero son puros como se llaman esos puros trailitas así puros carritos de comida los foc trucks pero enseña ahí mira como los tienen y aquí van los dos clientes principales y vamos por la entrada del flea market pueden encontrar esto mira compré tres llevé una gratis y ¿Qué tienen ahí? ¿Coberteras? El aroma de tantas comidas. ¿Ya? ¿Cuál vamos a ir? Estamos pensando todavía. Si quieres comer colombiano, quieres pescado, quieres comer venezolano. Está buena. ¿Tú qué quieres, Daniel? Yo quedo un pepito. ¿Tú qué quieres, Daniel? Sí, otro día venimos y comemos otra cosa. Lo que pasa es, Luis, que nosotros como... Imagínate, ya llevamos siete años aquí y nos comimos un pepito venezolano. Entonces, ese tipo de comidas que vemos aquí lo conseguimos en todas partes. Pero como venimos a una hora de aquí, hay que aprovechar. Ajá. ¿Entiendes? No, pero si usted viene... ¡Aquí hay mucha comida! Aquí viene bastante gente. Y el aroma está bien de piña, bien bueno. ¡Aquí hay mucha comida! Porque, ¿no saben qué elegir? Ajá, y es mesa para sentarse y comer. Vamos a ver qué vamos a elegir. Lo bueno es que mira cómo está el día. Que no hay ni sol, ¿verdad? No. Usted puede sentar aquí, pero ¿tú se imagina un día que no haya... Que no esté el día así? El rayo solo se puede sentar aquí, ¿verdad? Me faltan unos techitos. Mira, pero vamos a pedir. Vente, Daniel. Vente, Daniel. ¿Qué pregunta es si trae dos? Pregunta si trae dos. Esto, 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 esa. Esa. ¿Cuál quiere? Esa. Esa. Tres, tres. 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 ¿Qué bravo que es dos? Pero lo llevamos. Hola, a mi hermano se va a llevar. Tres, se queda tres. 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 Tres de esos. Pero tienes esto. Tres. 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 Menudo el niño que vale 1,950. Lo que sigue es que el menudo del niño está como caro, ¿verdad? Porque es tan chiquito. No hay que ver lo que está grande, eh. No hay chiquito, ahí se ve la muestra. Ajá, ¿y cuánto costó? 11,58. 11,58. 11,58. Y los Pepito digo que 16, cada uno. Pepito de 16. Uno se ven grandes, porque son como así. Ajá. ¿Sí? Hay que ver si valió la pena, o no, si están resueltos ¿verdad? y una malta que pidió mi niño daniel también de venezuela el dinosaurio que está esperando comence la hamburguesa hola bueno probarlo los tres pepitos, el jugo, el menú de niño y la soda 74 más los impuestos total 75 con 50 mira un trailer comida colombiana, bandeja paisa mira picadito empanadas colombianas y otro de comida peruana algunas comidas peruanas aquí hay uno de comida mexicana al frente otro de comida venezolana chonado chonado creo que es peruan comida puertorriqueña pizza comida es superveilde hamburguesa trae comida puertorriqueña otra de bandera de varios países comida de varios países Y esta este puesto también de café, café expreso, americano, cortadito, repugnino, y café. Felicito. Hay una de 2 mili dolares, 6 mili dolares, 4 dólares, 12 pibes, el bote. Este es el burger. Y aquí hay, mira, pollo, alas de pollo, fender, sándwich de pollo, esta es la muralla china, comida china puertorriqueña. Vamos a ver la foto de la comida. Se ve buena, también se comía venezolana. Sushi. Este trailer está bien bonita. Se ve bueno, mira, puras comidas, con pescado. Comida del Caribe. Y más comida puertorriqueña. Y italiana, comida italiana. Mucha gente comiendo, disfrutando aquí. La variedad que se consigue aquí, en este free market. Donde están los box trucks. Aquí está el señor pizza, Mr. Pizza. Y aún seguimos esperando aquí en la mesa. Ya le dimos la vuelta a esto. Y seguimos esperando aquí en la mesa que nos atienda, que nos traigan los perritos, los pepitos. Y el día de hoy está un poco lluvioso, ya empezaron a caer una gotica de agua. Pero está bueno, bueno para comer. Mira, va a llover, ¿no vas a ir de vuelta? Sí, va a llover. Mira, ahora vamos a tener que ver dónde comer, porque aquí viene a comer tal espacio. Nos amamos aquí. Vamos a comer en la lluvia. Y eso ganado ya no aceptaba bien que me comía aquí. Ajá. Ahora, mira, nos corrió el agua. ¿Ahora dónde vamos a comer, no? Bueno, es lo bueno que estamos... Nos topará el carro. Hoy celebramos el cumpleaños de Maylen comiendo pepitos aquí. Sí. Que se apuren esos perros, a ver si no nos vamos aquí estrando. Y nos vamos a tener que meternos dentro del trail a comer. Tenemos hambre, ya. Mira la hora que es 3 y ¿qué? 3 y 25. 3 y 25. Mira, llegaron los pepitos. Son grandes, mira. La mano mía completa. Más. Se ve bueno, ¿eh? Mira. Sí, mira. Son grandes, ¿no? Son grandes. Sí. Y el de Luis. Mira, Luis, aquí llegó. Son dos. Son dos. Son dos. Son dos. El helado de Nutella, se ve re cómodo. Helado de Nutella. Sí. Sí. Y gracias por ver nuestro video. No olviden suscribirse, darle like, compartir y dejar un comentario. Hasta una nueva próxima aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!